y hola qué tal gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo una nueva clase de esto que se llama aprendiendo hebreo en cinco minutos y ya llegamos a lo que es la clase número 97 y hoy continuaremos desarrollando este tema interesante del nombre de la acción que si ustedes recuerdan lo habíamos comenzado en el día de ayer el nombre de la acción o el shema peula muy bien yo te recomiendo si todavía no te has suscrito a mi canal suscríbete para que puedas recibir de forma automática todos mis vídeos todas mis clases para que no te pierdas ninguna si te gustan los vídeos también compártelos dale me gusta y deja tu comentario los estaré leyendo y contestando y sin más preámbulo vamos a comenzar con este vídeo en el día de hoy rápidamente que es lo que aprenderemos hoy el shema peula para el segundo grupo de verbos en el día de ayer si recuerdan ya habíamos empezado lo que era el primer grupo de verbos si veremos ahora el segundo grupo de verbos luego continuaremos con el segundo grupo de verbos ya van a ver que es un grupo que tiene varias variantes por así decirlo tiene muchas variantes y por supuesto ejercicios de lectura y ejemplos prácticos muy bien rápidamente comenzamos con esta clase el shema peula para el segundo grupo de verbos el seguro el segundo grupo de verbos se identifica por formar el shema peula colocando las letras yud y ej intercaladas entre las letras que conforman la raíz del verbo así mismo como en el primer grupo de verbos o sea es similar y ojo esta es la primera forma de crear shema peula para este segundo grupo de verbos antes de continuar es importante para mí aclarar que lo que es el primer grupo de verbos es el segundo grupo de verbos y el tercer grupo de verbos que hemos aprendido hasta ahora hacen parte en realidad de un solo grupo de verbos que es cuyo nombre es paal esto lo había explicado en la última clase de la semana pasada paal ok porque me lo habían pedido solo que yo lo que hago es que he explicado en lo que es el grupo paal en tres partes lo he dividido en tres porque porque realmente hay tres formas dentro del mismo grupo hay subgrupos ya y la verdad es que cada subgrupo es muy distinto el uno del otro por lo tanto he hecho esto ok muy bien ahora sí vamos a entrar en materia ya con esto de shema peula para el segundo grupo de verbos entonces les decía que el segundo grupo de verbos a su vez tiene varias formas de crear shema peula es decir varias formas de extraer sustantivos si en realidad sólo hay una forma para crear shema peula o sea nombre la acción sólo hay una forma que es esta que les voy a enseñar las otras que vamos a ver a continuación más adelante son también formas de generar o de extraer sustantivos del de los mismos verbos de las mismas raíces de los verbos pero no son considerados como shema peula o sea no no es el nombre de la acción ya son sí son por supuesto palabras o sustantivos que son sustraídos de los verbos que vienen de los verbos pero no son considerados como el shema peula entonces el shema peula o el nombre de la acción para el segundo grupo de verbos es de la siguiente manera primero que todo recordamos el segundo grupo de verbos cuando lo conjugamos en presente masculino singular que era esos aquellos verbos que sonaban oe si ustedes recuerdan oe como corre como cotev como oler como poguez como ogel ok oe siempre era oe y aquí lo tenemos oe muy bien ahora también veíamos lo que era la raíz de cada uno de los verbos aquí está por supuesto la raíz está conformada por estas tres letras que de hecho las he puesto aquí también uno dos y tres en este caso en el caso de core de core la raíz sería kuf resh alef y así sucesivamente con todos los verbos esto no me voy a detener en esto porque ya lo conocemos solo es a modo de recordar ok y decíamos que para formar el shema peula una de las reglas del shema peula es que debe contener las letras de la raíz y esto ya lo vamos a ver ahora ¿cuál es la fórmula para crear shema peula en este segundo grupo de verbos? bueno aquí está sencilla primero que todo ponemos el primer la primera letra sí aquí está la primera letra que conforma la raíz por así vamos a trabajar con la raíz la primera letra que conforma la raíz aquí está en el caso de core la primera letra es la kuf por lo tanto a la kuf y la kuf va con letra muda con vocal muda sí esto es importante aclarar vocal muda luego la segunda letra viene siendo la segunda letra de la raíz con vocal i aquí está segunda letra de la raíz con vocal i que en este caso en el caso de core viene siendo la resh la resh por supuesto si es con vocal i la siguiente letra que va a continuar es la yud la yud aquí está luego viene la la tercera letra que conforma la raíz sí la última letra que conforma la raíz con vocal a aquí está en este caso en el caso de core la tercera letra es la alef y va a ir con vocal a sí porque en la última letra que va a conformar el shema peula va a ser la hei aquí está la hei vamos a terminar con una hei ok de modo que en el caso de core nos va a quedar el shema peula crea 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 y la palabra crea si la traducimos en español significa lectura que viene de la parte del verbo leer leer lectura si lo ven tiene mucha relación crea crea otro otro verbo cotev en el caso de cotev nos va a quedar activa activa ojo con esta pronunciación ojo que la primer letra va muda tiene que sonar la ca en este caso activa activa ok activa activa en hebreo activa es escritura otro verbo olej el verbo leer si nos va a quedar alija alija ok y si ven en alija pues no tenemos nos encontramos que en la primera letra no va con vocal muda sino que va con vocal a porque me vas a decir pero porque bueno pues hay excepciones cuando la primer letra de shema peula o de la raíz como lo quieran llamar es la hei la alef o la hay si cuando es una de estas tres letras pues si se va a poner lo que es la vocal a es decir no van a sonar mudas porque no van a sonar mudas porque estas mismas letras son mudas es decir no tienen sonido ya por lo tanto si no les damos no les colocamos una vocal pues simplemente es como si no existieran no van a sonar no es como si yo dijera lija en lugar de alija lija porque la hei no suena ya más o menos esa es la idea muy bien y alija significa caminata ojo caminata porque viene de caminar o ir el verbo caminar o ir es la lejet si o lej si lo si lo conjugamos en el presente masculino singular y nos va a quedar alija que es caminata otra otro verbo el verbo poguesh si el verbo poguesh conjugado no poguesh nos va a quedar gisha 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 ojo la p gisha ok gisha y la palabra gisha en hebreo es reunión porque viene el verbo reunirse o encontrarse ok gisha y el último verbo que les traigo el verbo ojel que es comer ojel nos va a quedar ajilá otra vez como comienza con con alef como lo habíamos dicho en el caso de alija pues éste también va a tener vocal a al principio si no va a sonar muda sino que va a tener vocal a en este caso ajilá y si lo ven suena muy parecido ajilá alija pero no confundirse no no es igual primero en el caso de comer primero va la jota y luego la l en el caso de caminar primero va la l y luego la jota si esa es la diferencia alija ajilá diferente suena parecido pero diferente y esto significa tiempo de comida tampoco existe como tal una palabra que se pueda traducir para esta para esto pero se puede traducir como tiempo de comida si que es comer muy bien vamos a ver algunos ejemplos que es más fácil en hebreo la lectura o la escritura muy muy buena frase como lo diríamos makal yotr que es más fácil beivrit makal yotr beivrit la lectura aquí está lectura shema peula de leer hacria o ha activa escritura shema peula de escribir ma yotr cal beivrit hacria o activa si lo ven de esta manera podemos utilizar lo que es el shema peula y el último ejemplo vas tarde a la reunión camina más rápido y entre paréntesis les he puesto be en una caminata más rápido si este camina más rápido lo podemos traducir como be más be be en una caminata más rápida o sea acelera la caminata y como lo traducimos ata me ajer o sea tú vas tarde a la reunión la guisa 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 otra vez guisa aquí está shema peula de encontrarse que es reunión guisa camina más rápido lej be alija me irá lej be alija me irá o sea be en una caminata rápido o sea es decir esto pues en español no lo decimos o sea que be en una caminata más rápida no nosotros decimos be más rápido camina más rápido así que la traducción sería esa camina más rápido pero podemos utilizar aquí el shema peula y decir lej be alija me irá atame ajer la guisa lej be alija me irá muy bien y muy bien amigos continuamos con esta clase y vamos a ver vamos a continuar viendo lo que es el segundo grupo de verbos el shema peula para el segundo grupo de verbos y como los les había dicho vamos a ver otra forma de crear sustantivos otra forma para crear sustantivos en el segundo grupo de verbos es colocando la letra mem al principio acompañada por la vocal y y luego colocando las tres letras que conforman la raíz existen excepciones cuando la primer letra de la raíz es la alef la hei o la ain que es lo mismo como habíamos dicho en la forma anterior siempre hay una excepción en la alef la hei y la ain con respecto a la el sonido de la vocal por supuesto ok esto es importante tenerlo en cuenta y aquí lo que vamos a ver es otra forma de crear palabras no shema peula sino sustantivos que son derivados del verbo y ojo en esta forma no todas las no todos los verbos se va a poder crear sustantivos de esta manera no no todos por eso hago esa excepción vamos a ver algunos ejemplos vamos a utilizar los mismos ejemplos de hecho porque funcionan en el caso de coge que es leer coge nos quedaría mi cre mi cre porque porque ya habíamos dicho esta segunda forma de crear de palabras a partir de los verbos o derivados de los verbos es colocando la mem al principio con vocal y aquí está y luego las tres letras que conforman la raíz la primera letra va a ir muda aquí está la segunda letra con vocal a y la tercera pues pues como la última palabra la letra perdón pues va a ir por supuesto muda en este caso mi cre perdón mi ca perdón mi ca porque es con la segunda letra viene con vocal a mi ca mi ca es texto en hebreo texto mi ca porque viene del verbo leer que mi ca el siguiente cote en el caso de cote nos quedaría mixta y esta palabra creo que ustedes la conocen mixta la palabra mixta aquí está significa carta en hebreo y viene del verbo escribir aquí si ven ya nos estamos alejando como de de lo que es el la esencia del verbo porque en el caso de leer veíamos que el shema peular real de leer es lectura si ven leer lectura el de escribir es escritura ya aquí ya nos empezamos como a un poco a si viene de ese verbo pero pero ya no si ya no ya no tiene la misma fuerza en el caso de leer tenemos texto y en el caso escribir carta si ahora en el caso de olej que es ir o caminar tenemos la palabra ma'alaj ma'alaj ojo ya no es con la i al principio porque porque tenemos una excepción porque la primer letra de la raíz va a ser la j por lo que tanto aquí hay una excepción y tiene vocal a la palabra ma'alaj es movimiento en hebreo es una forma de decir movimiento la verdad esta palabra no es utilizada no voy a negar no se utiliza mucho más que todo si se utiliza para decir por ejemplo que durante tal proceso durante tal cosa se hizo esto esto y esto ese durante ese durante se puede traducir como la palabra ma'alaj durante porque viene de movimiento ok ma'alaj muy bien la palabra pogesh el verbo pogesh nos quedaría mifgash mifgash y esta palabra si es muy utilizada en hebreo mifgash significa encuentro es casi igual que b'gishah b'gishah b'emifgash son sinónimos la verdad sinónimos y la última palabra que les traigo el último verbo es ojel que es comer y nos quedaría ma'alaj otra vez por ser la alef la primer letra de la raíz entonces en el en la en la palabra nos va a quedar en lugar de la i al principio la vocal i pues vamos a utilizar la vocal a nos quedaría ma'al ma'al y la palabra ma'al es alimento en hebreo la palabra alimento que viene de comer vamos a ver ejemplos rápidamente tengo aquí el alimento de mis vacas como lo diríamos y es li po tengo aquí et ha alimento aquí está alimento ma'al y es li po eta ma'al shel haparot sheli o sea de mis vacas tengo aquí el alimento de mis vacas y es li po eta ma'al shel haparot sheli y el último ejemplo ella recibe una carta de él invitándola a una reunión o a un encuentro y me cabelet ella recibe una carta mixtav aquí está mixtav y me cabelet mixtav mi menos o sea de él aquí está utilizamos lo que es el el la preposición me sí conjugado o o o declinado para lo que es el pronombre ju o sea él mi menos y me cabelet mixtav mi menos invitándola a una reunión o sea que en esta carta o sea que él la invita a una reunión la mixtav aquí está mixtav a un encuentro a una reunión muy bien y bueno amigos continuamos y tenemos otra forma de en este segundo grupo de verbos de formar sustantivos a partir de verbos tenemos otra forma vamos a ver cuál es esa forma en este caso es anteponiendo la letra tab con vocal a y luego las dos primeras letras de la raíz finalizando con una yud y finalmente la última letra de la raíz ya vamos a ver cómo como así y esta forma si es más reducida no funciona con todos los verbos la verdad son contados los verbos de este grupo de verbos que se pueden formar palabras con esta fórmula otra vez la recuerdo la fórmula la siguiente la tab con vocal a luego la primera letra de la raíz con vocal muda luego la segunda letra de la raíz con vocal y luego la yud y finalizamos con la tercera letra de la raíz obviamente vocal muda nos quedaría en el caso de lo med este es otro verbo que he puesto este no lo teníamos anteriormente lo med que es estudiar o aprender nos quedaría tal mid de aquí viene tal mid de hecho tal mid que es la palabra estudiante tal mid la siguiente la siguiente cotev como en cotev que es escribir nos quedaría tahtiv tahtiv la palabra tahtiv significa en español en español dictado un dictado tahtiv la palabra olej que es ir o caminar nos quedaría talih talih y ojo esta palabra si es bien usada en hebreo talih talih significa proceso si lo entienden por qué proceso porque viene de caminar de ir proceso y la palabra josev que es el verbo pensar si nos quedaría tahtiv tahtiv y tahtiv es cálculo un cálculo en español vamos a ver rápidamente dos ejemplos el alumno escribe el dictado de su maestro hatal mid ojo aquí aquí utilizamos el primer la primera palabra que viene de estudiar o aprender hatal mid o sea el alumno el estudiante cotev tahtiv tahtiv el es el dictado shel hamura shelo de su maestra en este caso de su maestra y el último ejemplo antes del éxito se debe pasar un proceso antes del éxito se debe pasar un proceso lifney ha atzlaha antes del éxito hayav la avog ta'alih aquí está un proceso ta'alih muy bien y bueno amigos yo me despido por el día de hoy no sin antes con la frase del día que tiene que ver con lo que hemos visto en el día de hoy es la siguiente que esto quiere decir yo no veo muy bien cuando leo por tanto necesito gafas de lectura aquí está muy bien amigos me despido por el día de hoy nos estaremos encontrando Dios mediante en el día de mañana con más de este tema de el nombre de la acción de la acción que se presenta el día de la acción que ha estado en el día de mañana y se han asesinado